Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El exdirector del Centro Estatal de Atención Oncológica de Michoacán, Wilfrido Herrera Calderón, quien este jueves fue relevado del cargo, afirmó que su gestión termina sin adeudos ni irregularidades. No debo nada, ni me he llevado nada. Afortunadamente, yo tengo muchos años trabajando aquí, nunca me he sacado un paciente. Ante las acusaciones de que utilizó este centro para canalizar pacientes a su clínica particular, reconoció que sí los ha trasladado para apoyarlos. Sí les he ayudado a algunos, eso no es problema. El ex titular del CAO atribuyó a procesos mediáticos la difusión de los presuntos desvíos de fármacos oncológicos y equipamiento médico del hospital en beneficio de su clínica privada. Por esos mediatismos de gente que no hace su trabajo adecuado, no quiero divisiones yo ni en el gobierno de mi partido, que es el PRI, ni en mi lugar de trabajo. Aseguró que deja cuentas claras en el Centro Estatal de Atención Oncológica, con documentos que lo respaldan y con una auditoría de la que nada sabe la Secretaría de Salud. Ya terminó la auditoría, la cual afortunadamente salió toda bien, se entrega bien. El ex funcionario desechó las acusaciones en su contra, tras argumentar que carecen de validez. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.